Gloria a Dios. Vamos a dar paso al mensaje de la palabra del Señor. Vamos a levantar las manos al cielo pidiendo por las necesidades del pueblo, aún las que no han llegado o las que vienen ahora ahí. Por las suyas, por las de cada uno, gracias. Oramos. Padre, bendice a tu pueblo que te clama, que te alaba, que espera de ti. Te pedimos por la ofrenda recogida que tú también la multipliques y la distribuyas para nosotros adecuadamente. En el nombre de Jesús, abre la palabra, ábrenos el sentido para que tu palabra sea como el agua en el desierto, como el agua fresca, en lugar caluroso. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y lo recibimos. Por fe. Amén. Y amén. Vamos a leer. Leemos en el capítulo 6 de la primera carta de Timoteo. La iglesia verdadera donde se reúna, donde esté, es una iglesia que no enseña diferente doctrina a la que Cristo enseñó, sino una doctrina dentro de las normas que el Señor estableció. Verso 3. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene otros intereses. Así dice esta versión. Amén. Tiene otros intereses. Vamos a platicar a nivel de hermanos, a nivel de iglesia, ahora que estamos sin transmisión radial, pero que de todas maneras se vaya a pasar al aire después. Pero quiero señalar que la iglesia de Cristo, y creemos que la iglesia de Cristo está aquí, reunida, mejor dicho una parte de la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es muy grande, habla todos los idiomas imaginables, estar en todos los países, en todo el mundo. Pero aquí está una parte representativa de la iglesia de Cristo. Y esa iglesia debe saber, hermano, que no puede tolerar otra doctrina. Pareciera que fuera esto muy sencillo de practicar, practicar. Pero es difícil. Es difícil porque hay muchas enseñanzas humanas que se hacen pasar por doctrinas del Señor. Y como son tan preparadas, tan elaboradas, pues es difícil diferenciarlas. Usted sabe que hay una imitación. En la parábola de la cizaña y el trigo, se nota que hay una siembra de la verdad, y luego una siembra del error o la mentira. Y toda la tarea de la operación de la mentira o de error es imitar a la verdad. El diablo es muy astuto. El diablo no hace su doctrina propia porque sabe que nadie se la va a creer. Huele a azufre. Pero cuando quiere engañar, lo hace imitando la verdad. Y sabe que es lo más serio. Quizá lo más serio a mi modo de verlo. Pero en realidad es algo de considerar. Dios lo permite, por supuesto. Y es que la verdad y el error van a prosperar los dos hasta el fin. Fíjense qué cosa. O sea que el error por ser error no se va a morir. No se va a marchitar. Ahí quienes dicen, bueno, pero prosperan. Sí, cómo no. La cizaña crece juntamente con el trigo. Eso quiere decir que usted no se debe guiar porque una agrupación o que un núcleo religioso está creciendo o tiene ciertos auges o prosperidad. Ya por eso tiene la verdad. Usted sabe que en el diluvio se ahogaron los más y se salvaron los menos. Entonces no se debe guiar uno por la, por el crecimiento pues. Por la, el aparente auge o la prosperidad, digamos. Eso es una cosa que llama la atención. Dios permitirá, seguirá permitiendo que la cizaña crezca juntamente con el trigo hasta el final. Es en el final. Si usted tiene paciencia y se espera hasta el final, usted va a ver la diferencia. Amén. Entonces iba a ser fácil ver la diferencia. Ahora no es fácil. Ahora hay una imitación hasta de oír los cassettes y hacer lo mismo. Ahora hay una imitación en donde hasta los mismos coros, mire, cambiemos de coros, va a ver que van a cambiar por otro lado de coros también. Sí, hay una imitación. Ojalá todo fuera beneficioso, aunque muchos por imitar encuentran la verdad. Pero hay otro, es una operación tremenda, fuerte. Ya desde que la iglesia era iglesia, hermano, según lo vemos acá, la iglesia recibe la recomendación no enseñen una doctrina que no se conforme a las palabras del Señor. Usted sabe, hermano, que la doctrina ha sido adulterada en gran escala. Entonces hay un patrón, hay una primera plana, la primera plana del maestro, que es la doctrina apostólica. Y esa primera plana es la que hay que copiar. Ya le he contado a usted lo que sucede con los niños que les dejan sus planitas en la escuela, ¿verdad? La maestra se esmera y pone una primera línea muy bonita, porque es la letra de la maestra, de la seño, como dicen, ¿verdad? Los muchachitos. Y ahí está la letra de la seño. Pero ¿qué pasa con los muchachitos cuando van terminando la hoja? Empezaron viendo la letra de la seño y terminan viendo las letras anteriores de ellos. Y por eso es que la plana se va poniendo así. ¿Verdad que sí? Y por eso ahora en el año 2000 se han olvidado de la plana del maestro de Jesucristo. Y ahora están haciendo las copias de las copias. Y ahora están los renglones están bien torcidos. Hay que volver, no ver al renglón anterior. Hay que ver el renglón primero. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? ¿Verdad que eso es lo que dice acá? Y por eso hay un patrón. El patrón es la doctrina de los apóstoles. Yo estaba pensando ahora, ahora que venía para predicar ahí en la oficina, no sé cómo abría así la palabra. Y leí de Felipe el evangelista. Y leí, le habló un ángel. Y luego leí, le habló el Espíritu Santo. Fíjese. Y luego leí que podía disertar toda la palabra. Digo, qué hombre ese. Un hombre que hablaba con ángeles, hablaba con el Espíritu Santo, que podía disertar la palabra. No había estado en ningún seminario. Hermano, con razón la iglesia primitiva era poderosa. Tenía unos ministerios de primera. Aleluya. Y lo más maravilloso que ellos habían conocido personalmente al Señor. Eso era maravilloso. Y ahora, hermano, nosotros estaríamos descartados como testigos de Cristo, si no lo pudiéramos ver. Le voy a decir por qué. Pablo, Pablo estaría descartado como apóstol. Porque él no lo conoció personalmente. Pero a la manera de Pablo, tenemos que ser nosotros nosotros ahora conocer al Señor, aunque no en la carne, porque no lo hemos visto en la carne todavía, sino que conocerlo resucitado y poderoso. Aleluya. Tener experiencias personales, vivientes del Cristo resucitado. Y entonces ya podemos decir que le hemos visto. Porque el secreto de la iglesia al principio, hermano, no fue que tuviera otro Espíritu Santo más poderoso que ahora. no era que había bautismo del Espíritu Santo más fuerte. No era tampoco que Dios se prodigaba más con ellos que con nosotros. Todo el problema radica en que nosotros, hermano, nos hemos alejado todas las experiencias vivas con Jesucristo. Fíjese que todo el esfuerzo del Señor al resucitar no fue hacerles una serie de milagros a los suyos. No fue hacer milagros más grandes que los que había hecho antes de llegar a la cruz. No. Todo el esfuerzo de Él fue mostrarse vivo después de la muerte. Y el que descubre a Jesucristo ahora, vivo, después de que murió hace dos mil años, ya no puede ser el mismo, hermano. Perdone que se lo diga, pero si usted no ha descubierto ese Cristo resucitado, con razón es el mismo de antes. Todo, toda la experiencia de los apóstoles fue volcada en la vida real de ellos hasta que vieron a Cristo resucitado. Antes de resucitar, es decir, cuando todavía no había muerto, Pedro negaba Tomás salir huyendo y el otro para allá y el otro para acá. Y tenían en la cabeza toda la enseñanza de Cristo. Pero solo fue verlo resucitado y dijeron, oh, entonces hay algo después de la tumba. Y cuando uno ya sabe que hay algo después de la tumba, hermano, la vida esta no puede ser igual. ¡Aleluya! ¡Cuántos en gloria a Dios! Miren, es como un par de reos, reos, prisioneros, que estén en una celda, fría la celda, tétrica como son todas las celdas, aburrida como son todas las celdas. Pero a uno de los dos le dicen esa noche, mañana, mire aquí está el papel, le dieron a usted indulto, mañana sale libre. Mañana, a las ocho de la mañana, prepara ya sus cosas, mañana sale libre. ¿Cómo pasa esa noche ese hombre en la cárcel? Ya no le importa la dormida de esa noche. Ya no le importa que no haya chamarritas. Ya no le importa que el guardia lo trate mal. Ya no le importa nada de lo que pasa en la celda, porque otro día se acabó el problema. Pero ¿qué pasaría si al otro le llegan a decir, mire, mañana lo fusilan al otro? ¿Cómo pasa al otro la noche? Esa es la pequeña diferencia entre el impío y nosotros. ¡Aleluya! ¡Cuántos en gloria a Dios! Yo quiero oír un aplauso de los que creen esto. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a Jesucristo! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Bueno, hermanos, mientras pasamos la noche en la celda, no nos importa si nos van a dar honores, ya no nos importa si nos van a saludar en la mañana, ya no nos importa nada de la celda, porque sabemos que otro día vamos a nuestro hogar, ¿verdad? Pero el otro que lo van a fusilar otro día, ¿cómo está? ¿Cómo pasa la noche? Desmayándose, temblando, esperando horriblemente el amanecer. Ese es el mundo. Vaya a verles el rostro a los del mundo. Ya no esperan ni el amanecer para que pase eso, sino que ya están padeciendo como que si fuera ya la ejecución de cada uno de ellos. Por eso dice la Escritura, y lo dice con mucho dolor, son como ovejas de matadero. ¿Usted sabe cómo, cómo es, esos animalitos que van a sacrificar? ¿Y cómo los, y cómo les dan de comer, verdad? ¿Y cómo los atienden? ¿Por qué los atenderán tanto si los van a...? ¿Sabe por qué los atienden tanto? Porque se los van a comer, tienen que estar bien gorditos, ¿verdad? Entonces, hay un juicio, al limpio. No podrá escapar, hermano. Juan lo dijo a la generación que esperaba el reino. Les dijo, ¿cómo van a escapar de la ida venidera? Y cuando entraban los hipócritas fariseos religiosos, entraban al bautismo de agua, les decía, camada de víboras, generación. Y una vez les decía, hijos del diablo, ¿verdad? O sea que, o sea que lo que estamos diciendo, hermano, es que hay un horizonte diferente para el que es ajeno a Dios que para el que es de Dios. Por eso, no podemos aceptar que se predique diferente doctrina. Porque van a venir engañadores con doctrinas falsas. Y van a venir a decir, a quitar tu esperanza. Y te van a venir a quitar tu meta. Y te van a venir a quitar lo que te hace caminar en esta tierra. Te van a venir a borrar lo que es la gratificación del Dios vivo. Te van a apartar de la fe. Y es por eso que no se puede permitir diferentes doctrinas. Sino la doctrina del Señor. La doctrina que está fincada en la Escritura y que ha quedado hasta el día de hoy. Gloria sea su nombre. Por ejemplo, la iglesia primitiva. O sea, la iglesia de Cristo. Se mantenía esperando su venida. Usted lo puede ver en todo el Nuevo Testamento. Usted puede ver un Pablo que esperaba la venida del Señor aún en sus días. Usted puede ver a una expectación perenne de los hermanos de la iglesia y las epístolas. Lo nota que están esperando que el Señor venga. Y esperan que el Señor venga. Y esperan que el Señor venga. Y de un momento a otro. Y no tienen fecha. Y están mirando para arriba. Y ahora que se acerca más la venida del Señor. Se ha levantado gente diciendo que el Señor ya no viene. No vendrá por ellos. Por mí viene. Aleluya. Por nosotros viene. ¿Verdad que sí? A ver cuánto lo están esperando. Aleluya. Aleluya. ¿Verdad que lo está esperando? Aleluya. Ojalá fuera hoy en la noche. Le podemos decir ven. Ven Señor Jesús. Gloria a su nombre. Doctrina original. Doctrina original. La iglesia primitiva no esperaba el armagedón. Usted sabe que andan parejitas por ahí recetando el armagedón a uno de puerta en puerta. La iglesia primitiva no esperaba el armagedón. Porque el armagedón es el día más horrible que el mundo va a vivir. Y el Señor le dice a la iglesia, no al mundo, a la iglesia. Le dice que nosotros nos purifiquemos en la bendita esperanza. ¿Cuál será la bendita esperanza? El armagedón. No, que Cristo regrese antes del armagedón. Aleluya. Usted se imagina que venga la hecatombe para el mundo. Y que nosotros, nos haya dicho el Señor. Señor, ustedes manténganse en esa bendita esperanza. ¿Cuál? Del hecatombe. ¿Usted le llamaría bendita esperanza esperar al anticristo que lo ponga de foco de la luz eléctrica sin gasolina? O que digo sin electricidad, pero con gasolina. ¿Usted le llamaría bendita esperanza eso? ¿Usted le llamaría bendita esperanza que todo será entregado, todo en la tierra será entregado a la bestia? Todo le dará todo pueblo, toda lengua, toda nación, todo le será entregado. Y luego dice, y todos aquellos cuyo nombre no esté en el libro de la vida, la van a adorar. Eso no es con nosotros, hermano. Olvídese. Nosotros lo que vamos a ver es al amado que viene a casarse con nosotros. Aleluya. Imagínese usted que ni en la tierra sucede eso. Entre los hombres, tendrán que ser a saber de qué clase esos hombres. ¿No sucede eso de que el esposo diga, ven, o la novia, o los que se van a casar digan, ven, a las seis de la tarde, allá en Edil Central. Llega la novia de blanco, hermano, en su carrito ahí bien lustradito, adornado. Y llega, y el novio no aparece, y aparece en cambio un enemigo, que nomás la ve y le da cachiporrazos por todos lados. Usted se imagina esa historia, esa no es digna ni de la tierra, hermano. El Señor dijo, cuando se fue, que iba a preparar lugar para nosotros y que vendría, vendría por nosotros. Ahora, si Él viene por nosotros, pues no vendrá después de que hayan acabado con nosotros, ¿verdad? Cuánto dan gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, que eso es así, hermano. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Usted no tiene que estar oyendo doctrinas nuevas. Aunque le digan a usted que, que anoche entró Jesucristo a hablar con ellos. Así dicen muchos. Usted no tiene que estar oyendo diferentes doctrinas, no digo doctrinas de la que hoy aquí, diferentes, no. De la que está aquí, que es la misma que nosotros damos. Usted tiene que revisar a ver cómo creían los apóstoles, cómo creían en los días de Pablo, cómo creían ellos. Porque las doctrinas que se diferencian de estas, nuevecitas, destreno, revelación fresca, de última hora, flash. Entonces, frema, que sueño, que visión, hoy dicen una cosa, mañana otra, modifican todo, hermano. Usted no tiene que oír eso. A menos que se quiera confundir. Porque ahora van a pulular, se van a multiplicar los maestros con apariencia de piedad. Y sabe usted que es mi deber decírselo, hermano. Aunque se enojaran todos en el mundo conmigo, es mi deber decírselo. Aunque me reclame, porque a mí me llamaron y me dieron una encomienda. Y me pusieron la palabra ahí, que la diera tal cual era. Y eso es lo que estoy haciendo. Y eso, sencillamente, ahí está, no me estoy predicando a mí mismo. No estoy con una doctrina especial privada. Por eso es que tengo la carga y el deber de decirle, hermano o hermana, no oiga diferente doctrina. Primera de Timotero 6, 3. No oiga doctrina diferente. ¿Por qué? Pero, ¿y qué tal, hermano, si el otro tiene razón? Ah, bueno. Con esas estamos, entonces. Entonces vamos a tener que estudiar otra vez desde el principio. Nota usted que la, por ejemplo, vamos a ver esto. Cuando dice aquí, no enseñar diferente doctrina, se refiere a una figura del Antiguo Testamento. Y en esa figura dice, no sembréis el campo con distintas semillas. Interesante. Pero eso no es todavía lo más fuerte y lo más profundo. Porque eso sería, bueno, la palabra que llega y uno oye de toda palabra, ¿verdad? Pero sí está diciendo que en el campo de trabajo, o sea, una sola semilla, no va a llevar usted arroz, frijoles, tomate, semillas de culantro, ¿qué más? Todo lo que usted se imagine diferente en una misma bolsa y va usted y tira para allá. Y usted no va a saber, no sabe que va a salir. Se va a sembrar café, café. Se va a sembrar frijol, frijol. Tomate, tomate. ¿Verdad? ¿Me entiende? Ahí no debe ser distintas semillas, dice. Pero hay otra palabra cerca que dice, tampoco haréis vuestro campo con buey y con asno. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no se ayunte con ministros que dicen otra cosa. Porque el uno va a agarrar para allá y el otro para allá y se revientan con todo yugo. Y mire qué comparación la que hace la Biblia, hermano. Dice, buey y asno, dice. El buey es el trabajador de Dios. El asno es el falso. Ahora, habrá quienes dicen, no, no, pero si tan bonito mi asno hasta aguanta más. Está transgrediendo. Por eso, otra vez volvemos al verso. Mírenlo conmigo. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo a la doctrina que es conforme al amor. Oiga bien, ese está envanecido. Lo que pasa es que él ahora ya sueña a él y ya hace sus propios sueños, hace sus propias visiones, hace sus propios planes y los coloca como que son mensajes del cielo. Así mero es, hermano. Porque hay gente que anda detrás de sueños y hay gente que anda detrás de visiones y hay gente que anda detrás de cualquier cosa y hay gente que anda detrás de milagritos, ni siquiera milagros. si le dicen que por allá le van a enderezar los ojos que los tiene derecho, va, por si acaso se me van a torcer y se voy a ir. Hay gente que va a todos lados. Yo no estoy hablando fuera de la palabra, estoy hablando en la palabra. Porque dice la Escritura, vendrán tiempos y son ahora tiempos finales en que tendrán comezón de oír a ver qué nuevo hay, a ver qué otra cosa hay, a ver, voy a oír por allá, voy a oír por acá, voy a oír más allá y después se vuelve una máquina a saber de qué. Sí, hermano. Yo he platicado con hermanos que cuando platico con ellos dos, tres palabras platico con ellos. Y ya sé a dónde fueron. Un día un hermanito muy sano, muy, muy correcto llegó conmigo, me dice, ¿qué tal hermano? Aquí con dudas me dijo, no me digas, le dijo, ¿qué dudas tienes? Pensé que de la palabra, bueno, dijo que eran de la palabra y me dijo, mire, estoy pensando yo bien si no será necesario guardar el sábado. si le dije necesario guardar el sábado de Dios todos los días. Lo desarmé porque él pensó que le iba a decir no, no hay que guardar el sábado. Ahora, el ritual sabático no, le dije. Pero ya con eso ya sabía a dónde había ido, ¿verdad? El otro día, y no estoy arreglando el cuento, usted sabe que yo he vivido mucho de estas cosas aquí en medio de tanta gente. El otro día llegó una hermanita y me dijo, mire hermano, ¿por qué será diferente una Biblia que me enseñaron de pasta verde? Pues usted y yo ya sabemos con quién estaba hablando, ¿verdad? Y así le podría yo decir, uno sabe de qué color se ponen según a dónde hayan ido. Y uno se alarma, uno se alarma. A veces las preguntas son dudas que les han puesto los que trabajan en el mismo yugo con el buey. así como lo oye. Muchas veces se ha ganado la confianza el falso profeta, el falso ministro que dice la escritura de la gente, ¿no? Es que no, no sería problema, hermano. Usted sabe que para que una persona penetre, entre a una iglesia para dar sus propias novedades, tiene que ganarse o al pastor o a la gente, ¿no? Y tiene que ser reconocido como un ministro y entonces la mejor manera es infiltrarse como un ministro. ¿Usted cree que el diablo manda a sus embajadores diciendo yo soy ateo? A ver, ¿quién quiere discutir conmigo? Yo soy ateo. Le oirán unos cuantos atravesados que siempre hay, ¿verdad? Pero la mayoría, sobre todo el que es cristiano, se aleja de ese ateo y se va por otro lado y no quiere nada con ese ateo. Pero no dicen así. Van como servidores de Dios. y le dicen que lo aman mucho, sobre todo si se va con ellos. Lo quieren mucho allá con ellos. Yo no estoy haciendo nada con dedicatoria, hermano. Cualquier parecido es mera casualidad. Pero la escritura me tocó, tocó esa porción. Eso es lo que tocaba esta noche, yo paso por ahí aunque truene, llueve o relampaguee. Hay que pasar por ahí. ¡Aleluya! Seguro. Si alguien me reclama, después le digo ¿cómo no? ¿Cómo no? Si esto se debe ajustar al que le al que le venga el guante. Ya llevo la respuesta en la boca. Yo ya la llevo. Pero no va a creer, me reclaman muchos. Me reclaman. Allá a la vueltecita viene usted a la vuelta. No, aquí no están los hermanos. A la vuelta a veces me aparece alguien reclamándome. ¿Por qué dijo usted tal cosa? ¿Y por qué dijo tal otra? Y como yo ya estoy acostumbrado a los chubascos. Salgo con paraguas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo importante para usted que viene acá no es ni que sea bonito lo que se habla, tal vez si es necesario que sea claro, pero lo más importante para usted que viene que nos honra con su presencia aquí. Lo más importante para usted es que esté aquí en la palabra. Que sea palabra de Dios y no tergiversaciones humanas. usted sabe que los fariseos en los días de Cristo tenían tantas ordenanzas humanas que ya ni distinguían ellos qué era de Jehová y qué era lo de ellos. Y por eso fue que cuando los discípulos comieron espigas en día sábado le dijeron Señor tus discípulos transgredieron el sábado y el Señor les tuvo que decir porque eran puras puras instrucciones humanas para hacer enredado el sábado y hacerlo tedioso pero como ellos ya no distinguían qué era lo que Dios decía y qué era lo que decían los jefes humanos pensaban que todo lo que era les habían dicho era de Dios y en realidad el que vino a ordenar el sábado como debe cumplirse se llama Jesucristo porque él vino y les dijo oigan ustedes religiosos el sábado no es para hacer carga el sábado es para que ustedes se deleiten en Dios no estar ahí encorvados que a cada hora se terminará el sábado como los como los tradicionales de iglesia verdad si usted se porta mal le hace 20 capítulos mire que castigo diga ese hermano castigo que se lea 20 capítulos de la Biblia si me ponen a mí ese castigo me deleitan pero pero a ver 20 capítulos 10 capítulos como quien dice 100 píricos verdad ahí en el hermano que barbaridad mire hasta donde va mire hasta donde van las cosas te voy a poner todo el día que estés orando le dice mire pero lo ponen como tarea como tarea como como castigo por eso hermano conserve si usted en el amor del Señor porque el que el que el que se conserve en el amor del Señor hará que usted ame tanto al Señor y su palabra que no se van a tener que obligar a que la a que la lea si se va a hacer su deleite leerla nunca se vaya a convertir usted en un seguidor de Cristo como el avaro el avaro sigue su dinero y hasta se sacrifica por su dinero y se muere por su dinero aunque sea solo para estarlo contando no lo disfruta el avaro está ahí con su dinero ama su dinero y hay gente hermano que ama a Jesucristo ama entre comillas por lo que da eso se llaman los avaros del evangelio van detrás de Cristo hubo un un discípulo que le dijo Señor yo te seguiré a donde quiera que vayas como con los milagros que hace ya me saque la lotería le dijo al Señor en otras palabras pero el Señor que sabía todo no que se las sabía todas sabía todo que le dijo le dijo ven acá ven acá vente conmigo vas a ver lo que yo tengo para ofrecerte ven mira aquí duermo mira no tengo almohada no tienes almohada Señor quiere decir que a mi tampoco me vas a dar almohada ya no se le volvió a ver al discípulo porque el Señor lo que le dijo fue yo no te puedo ofrecer lo material porque mira yo no lo tengo ahora le pregunto yo a usted no podrá ofrecer el Señor lo material si pero no como primera cosa lo que estaba diciendo ahí sabe que era le está diciendo todo lo material se tiene que ver como añadidura ahora si se ve como primario aquello perdió la prioridad está sirviendo a otro Señor si su prioridad es otro interés está sirviendo a otro Señor sépalo de una vez porque no se puede servir a dos a dos señores al mismo tiempo se tiene que decidir por el uno o por el otro y si usted pone como prioridad lo material usted va a seguir al Señor solo cuando prospere y cuando esté en prueba y cuando no tenga segundo traje y cuando el Señor como dice Pablo yo he aprendido a estar en escasez y cuando está en escasez que va a pasar que va a decir usted Dios se olvidó de mí no hay Dios por eso tenemos que estar en la doctrina original hermano la doctrina original habla que el Señor sabe de lo que usted tiene necesidad me refiero a lo material pero busque primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido añadido entonces no puede usted ir detrás de eso añadido quiere decir aquí en la punta del saco mire usted no va detrás de eso sino que lo sigue eso aleluya gloria a Dios ahora si usted va detrás de eso no llega no llega y si llega peor si llega a eso peor porque ya tiene su Dios cuánto tan gloria a Dios todavía está de acuerdo conmigo hermano porque no sé ahorita ya no sé yo ni por dónde voy solo sé que estoy en la Biblia eso sí aleluya bueno oiga bien eso oiga bien esto los que quieren verso 9 para reforzar lo que estoy diciendo porque los que quieren enriquecerse que les pasa ya localizó el verso 9 que les pasa caen en tentación y en lazo oiga bien porque van detrás de un nuevo Dios por eso el Señor estableció no se puede servir a Dios y a manmón manmón era el Dios de los centavos de los cheques del oro y de la plata pagano pues Dios pagano y dijo no se puede servir a Dios y a manmón a Dios y a la riqueza y el que quiera enriquecerse entre paréntesis querrá el Señor entonces que empobrezcamos conteste pero aquí dice que no se que cuidado si se enriquece que será lo que está diciendo entonces pareciera que estuviera yo predicando como más de alguno ha dicho que el Señor reparte miseria yo no estoy predicando eso si el Señor repartiera miseria entonces solo los miserables serían los santos hermano entendámonos entonces pues lo que está diciendo aquí en el contexto es que cuidado como usted quiere buscar como prioridad el dinero la riqueza lo material lo voy a leer más abajo el 10 porque dice porque la raíz de todos los males es el amor al dinero no lo digo yo aquí está por el cual codiciándolo algunos que les pasó se extraviaron de la fe hermano se extraviaron de la fe porque dijeron bueno es que es que no es que ya no tengo tiempo para Dios señor tú sabes que yo te amo pero tengo que trabajar tú sabes señor que no es pecado trabajar porque las hormigas trabajan en verano para tener en el invierno y está evangelizando a Dios ese fui yo yo lo dije una noche eso que le estoy diciendo yo lo dije una noche cuando el señor me llamó al ministerio que yo no quería salir de todos mis asuntos que tenía el señor sí que me buscó en el mero momento en que yo no quería y el diablo que sabía que cual era el momento que estaba viviendo me puso en la cabeza textos bíblicos y me recuerdo muy bien que los textos que me puso fueron mirando la hormiga que junten el verano para el invierno no es pecado trabajar el que no trabaja que no coma tampoco yo me di cuenta que estaba evangelizando a Dios fíjese y todavía otro texto más y ese sí me ese sí me me bajó del caballo el texto que me puso Satanás por eso yo sé que Satanás maneja la Biblia tenga cuidado el último texto fue y que va a pasar si el señor se tarda que vas a hacer con tus hijos con tu familia y me hizo recordar exactamente donde dice y tardándose el esposo dije yo se va a tardar se va a tardar mire porque cuando uno va detrás de lo material no lo estoy diciendo yo por favor lea el verso 10 cuando uno va detrás de lo material se extravía de la fe porque la fe no es lo material precisamente la fe es ir detrás de lo que se espera porque cree usted hermano querido y hermano amado que dice el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos oiga bien dame el pan de toda la vida así dice hubiera sido más fácil para que no estén molestando a Dios cuando uno va a tocar la puerta verdad ni siquiera dice que dije no ni siquiera nos enseñó que dijéramos señor dame el pan de la semana o del mes el pan de cada día danoslo hoy que le está diciendo que hay que hay que estar dependiendo de él dependiendo de él dependiendo de él aleluya gloria a Dios se recuerda usted cuando el señor le dijo a sus discípulos esto es parte de la doctrina no me he desviado del tema cuando le dijo a sus discípulos no lleven oro ni plata bolsa si se acuerda eso quiere decir hermano no que sea prohibido que tú tengas dinero no que sea prohibido que lleves tu sueldo entre la bolsa pues no pero lo que estaba diciendo es porque los estaba probando en esa vez porque en otra vez les dijo que si llevaran provisión pero ahí les dijo no lleven provisión y cuando regresaron lo primero que les preguntó cuando no llevaron provisión cuando no llevaron oro ni plata oiga bien hermano cuando no llevaron nada de lo que se ve lo primero que les preguntó cuando regresaron fue ¿les faltó algo? y brincaron de este árbol y dijeron nada señor no nos faltó nada aleluya cuantos glorifican al señor nada nada fíjese y entonces fue que le contaron señor no solo no solo no nos faltó nada sino que hasta los demonios se nos sujetaban le dijeron fíjese cuando no llevaban nada llevaban poder y cuando la iglesia dijo no tengo oro ni plata sanaba a los enfermos eso no es casualidad no es casualidad que los apóstoles al ir a la oración no llevaban ni para la camioneta porque iban a pie y cuando aquel les pidió Juan todavía hizo así por ver si había Pedro dijo no yo sé que no tengo nada no tenemos oro ni plata aleluya los líderes de aquella iglesia pero tenemos el poder del nombre de Jesucristo con esto quiero decirle hermano que la doctrina verdadera original no es una doctrina que va detrás de la prosperidad material así de clarito porque va a haber quienes le van a decir la prosperidad la prosperidad quien los fascinó quien los fascinó lo que se mira los fascinó porque repito cuando el señor llevó a ese discípulo que quería seguirlo hasta donde fuera lo que entendió el señor era que quería lo que él tenía así lo entendió el señor y por eso lo llevó a su casa y le dijo mira mira lo que tengo para ti suelo por cama sin almohada eso tengo para ti si me quieres seguir se borró del mapa no volvimos a saber de él y no es porque el señor quiera dar eso lo que estaba era probándolo y diciéndole mira como tú vas detrás de eso no tengo eso y aquel que ose aventurarse con el señor a ver si lo que da es lo que vale en él se va a dar la misma el mismo caso no le va a dar nada pero si usted lo busca a él y busca su reino y busca el plan de Dios y busca estar en su voluntad y va detrás de lo espiritual si usted va detrás de lo que no se ve le añaden le añaden le añaden le añaden aleluya gloria a Dios yo voy a terminar ya me están haciendo señas está bueno si no me paso del mal porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y daños y sufren daños y se hunden en la ruina y en la perdición porque la raíz de todos los males es el amor al dinero y miren lo que dice miren una cosa dice claramente que se hunden codiciándolo algunos y entonces yo le debo decir en esta noche que es lo que tú debes anhelar no me vayas a decir no me vayas a decir hermano que tú anhelas la miseria porque eso no es cierto no me digas ah hermano con este sermón de esta noche me voy a poner un vestido roto no vaya a decir nadie que Dios lo que quiere para él es la miseria hermano porque dice él sabe de lo que tú necesitas y la diferencia y oígalo bien eso yo quiero que lo oiga bien la diferencia entre el impío en cuanto a recibir de Dios y usted radica en lo que usted le pida a Dios como hijo se lo voy a explicar al impío le viene el sol igual que a usted al impío le viene el invierno igual que a usted al impío le salen los negocios mejor que usted ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ah el impío recibe todo porque Dios dice que da parejo entonces ¿cuál es la diferencia? ¿sabe cuál es la diferencia? lo que usted como hijo puede pedir que ellos no pueden pedir ahora ahora si usted no lo pide como hijos se queda igual que ellos se queda igualito que ellos ¿qué más? no tiene más porque ellos no pueden pedir aparte de eso porque se necesita para pedir y recibir se necesita que no solamente crean que hay Dios sino que es galardonador y ellos no creen ni creen que hay Dios ni creen que es galardonador ni creen nada entonces por eso no piden ellos nada más lo que tienen es lo que Dios en su misericordia da a buenos y a malos dice pero nosotros aparte de eso tenemos la hacienda de papá arriba y podemos pedirla pedir y pedir y pedir conforme a su voluntad que nadie va a ser como el hermano del pródigo señor padre yo aquí me estoy pudriendo de estar aquí en esta casa y tú nunca me has dado nada y le dijo el papá pero si todo lo mío es tuyo que culpa tengo yo que no lo tomes y eso sabe usted que eso es un dibujo del carácter de Dios entonces el carácter de Dios te está diciendo esta noche que tú estás apretado o estás emproblemado y eres hijo pide pide pero pide bien pide pensando primeramente en honrarlo pide primeramente para el reino de Dios y para su justicia y todo lo demás te será añadido quieres levantar tus manos al cielo levanta tus manos bien altas y porque no pides hoy pero pide concreto y está seguro que vas a pedir en la voluntad de Dios también y está está seguro que vas a pedir conforme al espíritu y también está seguro de que eres hijo si eres hijo y estás pidiendo en el espíritu conforme a su voluntad todo lo que pidas lo recibiréis palabras que están escritas en la Biblia aleluya aleluya pero tienes que pedir no esperes que te llegue no esperes que Dios te lo dé como se lo dé al inconverso pídeselo aquí hay testimonios aquí hay hermanos que le han pedido y han recibido que le han dicho y han recibido más de lo que pidieron aquí hay testimonio de gente que le ha dicho señor tanto y les ha dado diez tantos aleluya es una noche que vamos a romper ligaduras de miseria y de pobreza y de falsedad aleluya vamos a romperlos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo rompemos toda ligadura de pobreza de miseria Dios no quiere nada de eso para sus hijos de enfermedad y de apretura y de problemas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo en el nombre de Jesucristo rompo toda barrera ahora mismo reciba hermanos reciba por la fe reciba por la fe en el nombre de Jesús lo que anhela su alma reciba por la fe ahora mismo aleluya aleluya los que quieren venir a Cristo vengan a Cristo ahora aquí al frente los que quieren salir del mundo para venir a ser de la familia de Dios vengan al frente y pueden empezar a recibir las añadiduras porque ya recibió lo espiritual siempre que haya un enfermo trate primero con el alma y después con el cuerpo cuando había un paralítico primero le dijo tus pecados te son perdonados trató con el alma y después con el cuerpo no invirtamos el orden hermano venga venga Cristo